Este es pamper intocable junto a Cartier. Ya tú sabes, brillando con luz propia. Oye, PrimeraHora.com. Yeah, desde Trujillo Alto, Covadonga. Saludos a todos los usuarios de Primera Hora. Estamos aquí en el video de la canción El Pueblo No Se Deja. Muchas gracias por el apoyo al pueblo de Puerto Rico, ¿ok? PrimeraHora.com. Yeah, desde Covadonga, Trujillo Alto, ya tú sabes. Gracias por ver el video de la canción El Pueblo No Se Deja. A los de abajo, primo, se acabó el laosio, se acabó el relajo. Te traigo de como duda, más sin cargo de conciencia. Pido finos que tarde o temprano dejan evidencia. Usan inteligencia pa' llenar su puente banco. Y el país que se vaya por un barranco. Quieren enamorarme, enamorar con mi casa. Sigo tratándole respeto a la clase baja. Puerto Rico se agita y cuando se agita grita. Y eso está claro, eso nadie lo evita. Me quedo cansado de los cuellos, la cuengao a nao. Quillao y al capón, el intocable pautao. Inecesario que a diario suelta las presiones. De promesas, de lesiones, rota muchas decepciones. Están llamaditos en la escuela, están pagando.